Técnicas para combate cuerpo a cuerpo Técnicas para combate cuerpo a la forma de combate cuerpo Técnicas para combate cuerpo Técnicas para combate cuerpo ¡Gracias! 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 Gracias. Uno de los elementos característicos del minoso de la Hattori es mantener el control del proponente desde que este ataca hasta que llegue al piso. El ninja utilizaba múltiples armas para eliminar a sus enemigos. Una de ellas era la foquilla, fue un dardo envenenado que mataba al enemigo en pocos segundos. Gracias. 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 Gracias.